Bienvenidos a un nuevo abandono, otro lugar parado en el tiempo, pero este tiene algo de especial. Y es que descubrí varias cosas que me hicieron sentirme pequeño, volver a mi infancia. Pero vamos a remontarnos a un tiempo más atrás, donde debido a unos sucesos ocurridos en Francia, dejaron a mucha población sin hogar, o mejor dicho, sin poder pagar su hogar. No queda más opción que la sublevación. Se trata de este abandono en el que una familia numerosa tuvo que dejar todas sus pertenencias, sus juguetes, hasta su transporte de vacaciones, incluidos sus ahorros, para poder buscar una vida mejor. Trece años después, venimos a visitar el lugar donde pasaron sus últimos días. Este aparato que tenemos aquí, que es bastante curioso, obviamente no vamos a poder entrar porque va a estar más cerrado que cerrado. Los cojones. Adiós. No me lo puedo creer, compadre. Cuando entré a esta caravana, he de decir que el olor era bastante peculiar. No sé el tiempo que llevaría cerrada, pero por lo que descubrí, parecía haber sido utilizada hace menos de trece años. Se trataba de una caravana Dropsy, un pequeño remolque habitable que se asemeja a una gota de agua. Suelen ser compactas para minimizar la resistencia al viento, y suelen ser para una o dos personas como mucho. A día de hoy, para viajes cortos o escapadas al aire libre, se siguen utilizando. Pero vamos a seguir con el vídeo. ¿Qué opináis de estas galletas? No parecen llevar mucho tiempo aquí. Y un paquete de café sin abrir. Muchas preguntas y ninguna respuesta. ¿Qué es esto, tío? Chocolatilas y cigarrillos de chocolate. Hasta que encontramos esta carta en la que decía quién había sido el propietario del lugar, por el nombre en el que iba dirigida. Incluida su factura de la luz, ya que EDF es una empresa francesa que subinista electricidad y gas a las viviendas y fue fundada el 14 de agosto de 1937. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? A ver si ya está colonia, tío. Hostia, miel, ¿no? Sirope de miel. Hostia, el lavavajillas, tío. Buah. Puto horno. Agua. Hostias, chaval. Mira toda lavavajillas, servilletas. Adiós. Qué pedazo de navaja más guapa. ¿Y esto, tío? Qué cebado. Hostia, es como este. Qué guapo, hostia. No. Hostias, todavía hay papel higiénico. Es increíble. Lo único que hace un montón de calor aquí dentro, tío. Buah. Hace mucha calor dentro de esta caravana. Una plancha, tío. Increíble. Pues no vamos a proceder a salir porque hace muchísimo calor. Efectivamente, estaba corriendo, dado que esta finca se sitúa en una carretera comarcal, la cual no es muy transitable. Entonces, el hecho de estar aquí se hace más sospechoso. Así que aprovecho para deciros que os suscribáis si no estáis suscritos, que estamos muy cerquita de los 500 suscriptores. Y muchas gracias de antemano. Seguimos con el vídeo. Está muy abierto y pasa la carretera. Tampoco quiero que me vean. Entonces, esta es la casita, ¿vale? Que tiene esta ventana abierta. Y es la puerta esta por aquí. Que supongo que sí, obviamente, está cerrada. Os he espacitado la casa desde fuera un poco, ¿vale? Ahí se puede ver que tiene algo de vajilla en la mesa. Bueno, algo. Se puede observar que tiene un montón. Un montón, un montón de vajilla, tío. Ahí en la... Encima de la mesa. Y esta es lo que es la casa. Ahí. Tiene una parte de arriba, como podéis ver. Y un sistema de agua que, obviamente, pues supongo que no funcionará. Esta es la parte trasera. Bueno, la parte lateral, más bien, ¿no? Hay que ver si está abierta por aquí. Pues no, tampoco. Pues nada. Solo queda la entrada a la casita por la puerta principal. Bueno, por la ventana de la puerta principal. Así que nada. Vamos a ver. Si entramos dentro. Procedí a entrar a la casa. Y al principio, todo parecía normal. Hasta que entré en el salón y descubrí cosas que me hicieron volver a mi infancia. Más adelante las veremos. Ahora sí que sí. Estamos dentro de la casa. Hace bastante frío aquí dentro, ¿vale? Y un ambiente muy fresco. Pero vamos. Ya estamos por la cocina, ¿vale? Hemos entrado por la cocina. Como podéis ver, de arriba tiene la persiana. Súper de calente. Un típico cable en chufa guay que quiero que la vea corriente, pero hostias. Este generador es bueno, ¿eh? Esto es bueno, tío. Es muy bueno. La madrera. Y esto, pues, la pila. Vamos a guardar algo para fregar. Los panties y casi todo. El jabón está intacto, macho. La escoba y todo. Increíble, ¿eh? El lugar. Esta es la puerta principal. La dejamos cerrada porque no... A ver si va a decir que hemos entrado a robar. ¿Esto qué? ¿Es la casa de la vajilla o qué? Madre mía. Atentos. El hogar es espectacular, ¿no? Pero vajilla. Por aquí. Vajilla, como hay, por todos los lados. Montón de copas de vasos. De cerámica. Hostia, esta bota de vino, qué curiosa, ¿no? Esto es súper viejo, macho. Un perchero, ¿qué? Y las sillas, tío, que son prehistóricas también. Estas sillas de mimbre y la máquina de coser son una reliquia, pero... ¿Qué me decís de esta gran colección de vajilla? ¿Cuál sería el objetivo de almacenar tanto? Dadas las dimensiones de la finca, optaría por celebraciones y algunas reuniones familiares. En la mesa ahora para una comida agradable. Pero que como podéis ver, macho mío, cuánta vajilla, tío. O sea, es que está todo repleto de vajilla. Mira, hostia, eso es una trampa para ratones, ¿no? Sí. Cuánto vajilla, tío. Hostia, es un ajedrez. Tiene fichas. Hostia, es el juego de la boca. Es un multijuegos, tío. Se trataba de los juegos reunidos Hyper. Un éxito de entretenimiento durante décadas. Salieron al mercado en 1967, pero por problemas financieros, la empresa tuvo que cerrar. Años más tarde, concretamente en 2010, la marca fue relanzada hacia una nueva generación. ¿Voy este reloj? De los que suenan. De ahí, como veis, más vajilla. La casa como que está en declive total. O sea, cristales rotos. Y está comida por las telarañas. ¿Cómo sabes lo que hay en ese maletín? Bueno, el cuadro este, este pedazo de mural es increíble, ¿eh? Qué guapo. Vamos a ver el maletín. No, bueno, nada del otro mundo. Un estuche vacío. Y una cartera vacía. Bueno, ya hemos inspeccionado todo lo que es la parte de abajo. Uy, no, creo que tenemos un baño por aquí. Sí. Oh. ¿Qué haces? Creo que ya hemos inspeccionado toda la parte de abajo, si no me equivoco. Sí, porque esto ya era la zona de la cocina. ¿No? Y a ver qué tiene por aquí. Uy, va. Aquí tiene otra sala más. Uy, va. Mira, esto es un arcón. Un congelador. No, está vacío. No, has que cerrar con llave. No sé qué puede haberse escondido ahí, la verdad. Pero nada, esto sí que ha sido todo lo de la parte de abajo, ¿vale? Vamos a proceder a subir a la parte de arriba a ver qué nos encontramos ahí. Mientras editaba el vídeo, me di cuenta que podía haber utilizado esas llaves para intentar abrir esa puerta que estaba cerrada. Pero en aquel momento no me paré a pensarlo. Vale. Estamos en la parte de arriba. No, como no, es una crujería. Y mucho. No me lo puedo creer. Son todo monedas francesas, tío. Es dinero. Y esta moneda que vais a ver ahora era una antigua moneda de Francia, denominada el franco, de 20 céntimos concretamente. Aquí hay más vajilla. Unas pinzas. Una termomix, un exprimidor. Increíble. Un montón de vasos. Aquí hay más platos, como podéis ver. Como habéis podido observar, la casa arriba no guardaba completamente nada. Algún armario vacío y algún pequeño electrodoméstico deteriorado. He de corregir lo que dije al principio del vídeo sobre el abandono, ya que es probable que no lleve tanto tiempo abandonada. La caja eléctrica que había en la cocina y la cerámica del salón, que apenas tenía polvo, nos hacían pensar todo lo contrario. Esta habitación vacía. O sea, en la parte de arriba, como habéis visto, no han conservado nada de nada. Está todo abajo. No queda nada de nada. El baño, como veis. Pero nada, tío, se no tiene nada. Y esta habitación, que se está cayendo un poco, que es la que más cruje de todas, tampoco tiene nada. Tiene un cinturón ahí arriba. Y la madera levanta, por si no. Y ya está. ¿Eso es un detector o qué? A ver, es un ambientador para la ropa. Vamos a ver qué tiene este armario. Un ovillo. Y una pedazo de araña ahí. Madre mía. Increíble. No tiene nada más que arañas. Bueno, pues, por desgracia, la casa arriba no tiene nada, no guarda nada. Una lástima. Todo lo tienen abajo. Esta, por lo menos, conserva bastante bien la estructura, el techo y todo. Y está bastante guapa. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención ha sido el generador este del principio que hemos visto. Este generador, no sé si es porque van a reformar la casa o no sé el plan que tienen. Pero es que estaba nuevo, o sea, estaba intacto. Así que, no sé, voy a salir y me voy a ir de aquí. Bueno, así que si ya he salido, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Voy a compartir el lugar con Eneco. Lo que pasa es que él ha grabado la diferente zona a la que yo. Hemos hecho un cambio, he empezado por un sitio y yo he empezado por el otro. Así que, bueno, os dejaré su canal también para que veáis el vídeo, que no tiene desperdicio. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Pues Francia nacionalizará en su totalidad EDF, que es la mayor compañía eléctrica del país. ¡Gracias! ¡Gracias!